¡Feliz de sesenta! ¿Cuál es tu deseo? No le puedo decir si no se va a ocurrir Bueno, di lo contrario Digo lo contrario ¿O sea, lo contrario a tu deseo? Pues que me vaya mal ¿Es lo contrario a mi deseo? Sí, fue muy mal No puedo especificar No, da las gracias Es que No tuvo sentido lo que dijo Para nada No puedo decir mi deseo Porque no se me cumple Toma la A No, no es de cumpleaños Dilo contrario Entonces que me vaya muy mal Dice Que me vaya muy mal No, ella me preguntó Dilo contrario Él me dijo Dilo contrario a tu deseo Tampoco Pues ya le dije Pues que me vaya muy mal Mucho salud Sí, mucho salud Pero estoy muy chipilón A mí Dios me tiene muy chipilón Eso sí Sí Estoy muy agradecido Y cuando ando de malas Es que ando malagradecido Así es Así te lo voy a poner Normalmente así es Ando de malacopa Ando de malacopa Y malagradecido Sí Qué lindo Cuando Sergio anda de malas ¿Cómo se porta? Mal Cuando Sergio anda de malas ¿Cómo se porta? Mal ¿Cómo? Lógico Lógico Pero todos nos portamos mal Cuando andamos de malas Todos nos portamos mal Si es cierto No soy el único Pues sí Y yo por ejemplo Tengo un pretexto Me porto mal con mala copa Sin embargo Ustedes se portan mal Buenos días ¿No quieres decir nada? ¿Qué le deseas al consejero? Muchas gracias Muchas gracias Oye Desde que a Mau le tomé un video Cuando tenía 40 años Que todavía sigue ahí el video Y dice Mau No ya No me tomes Quítate Ay te veías re bien Fregador 40 Que estaba sentado En la banquita allá afuera Te veía súper chulo Te acuerdas Y tú Ay no Tengo 40 Y se veía bien guapo Bien guapo A ver otra vez Happy birthday to you ¿Por qué otra vez? Bueno otra vez Happy birthday to you ¿Viste la vela? Happy birthday to you That's right Happy birthday Happy birthday to you Que cumpla Que cumpla 5 Que cumpla 6 Que cumpla 7 Que cumpla 8 Que cumpla 9 Que cumpla 10 Que cumpla 11 que cumpla 12 que cumpla 13 que cumpla 14 que cumpla 15 que cumpla 16 que cumpla 17 que cumpla 18 que cumpla 19 que cumpla 20 20 tengo 20 años 20 por 20 por 3 20 por 3 ya cortale ya luego me van a poner una panza grande me van a hacer fotos pasé con una panzota como la otra vez no, alguien se hizo fotos no, alguien se hizo fotos así estaba